Recorremos las bases de nuestro fabuloso concurso. Así es. Deben ir a Canal K programar la base de la lata, indicando al dorso del sobre la hora y el día del próximo impueltazo. Hoy sorteamos para usted dos rutas principales, con hermosas banquinas, añejos baches y excelente vista al campo. Una ruta a la costa atlántica para el periodo veraniego y una ruta a la alta montaña para el periodo invernal. Impresionante, un premio realmente impresionante. El ganador del sorteo podrá cobrar peaje en los periodos indicados y reclamar el arreglo de las rutas fuera de temporada. Con el doctor Edolver, nuestro escribano, vamos a realizar el sorteo. ¡Qué momento emocionante! ¡No, escribano! El momento del sentimiento de llorar es un instante de reflexión necesariamente propicio para... Ya tenemos al ganador. ¿Puede decir su nombre, escribano? Mi nombre es doctor Edolver. ¡No, su nombre es usted! ¡No! ¡El nombre del ganador! ¡Ah! El ganador es el compañero, Mr. John William González Truch & Company. ¡Bravo, señor González Truch & Company! Ya ha ganado usted dos rutas principales y puede pasar a retirarlas por nuestro programa la semana que viene. ¿Verdad, escribano? No, lamentablemente. La carta posee ciertos errores intolerables para la totalidad del movimiento obrero organizado y los intereses más comunales de la comunidad productiva y tiene la estampilla extranjera. ¿Y qué importa? Esos falsos nacionalismos nos están dejando en la lona. ¡Pobre país! La estampilla, dice. Funtland Island. Entonces no es extranjera. Es una estampilla de las Malvinas. ¡Vale, vale! ¡Ganó! ¡Sí! Tenemos ya un nuevo ganador del sorteo. Lo esperamos en nuestro programa, señor González Truch & Company. La semana que viene, no se olvide. Ah, ¿y así pasó? La mano en la lata. La dejamos ahí. Presentó este programa de entretenimientos John Williams González Truch & Company. Una empresa a la que le interesa quedarse con el país.